Termino de poner la sombra y bueno, el desastre no fue tan grande Paso a aplicar la sombra y me voy por este color salmón que realmente me gusta mucho Y para contrastar, una sombra marrón que me parece que le va muy bien Además de que le ofrece una mayor profundidad a la mirada No se darán cuenta a estas alturas, yo no sé casi nada de maquillaje Y miren como va quedando, no se crean que luce así, en persona está peor, pero bueno En ningún momento les prometí que iba a quedar bien Para finalizar el tema de las sombras, puse un poco de dorado para iluminar la parte del lagrimal Y bueno, ya que el desmadre estaba hecho, decidí delinearme el ojo por encima Un poco de rimel, que nunca viene mal para las pestañas Y bueno, aquí, mirada sexy, bastante bien